La aplicación presentada esta mañana en las Quintas, a Caridad, tendrá vigencia entre 18 meses y 4 años y su coste es de 5.900 euros, cantidad que abonará el patrocinador que ha conseguido el Ayuntamiento para poner en marcha esta aplicación. Será el propio Ayuntamiento el encargado de renovar continuamente los contenidos que sean de interés para la ciudadanía. Se ha desarrollado para el municipio del Franco una aplicación de turismo que se descarga en los móviles, independientemente del tipo de terminal móvil que sea, la plataforma en la que funcione, o si tiene saldo o el operador con el cual funcione. Dicha aplicación no necesita para su uso conectividad a internet, lo cual hace que sea extensible no solo al turismo nacional, sino también al turismo extranjero, que a la hora de usar aplicaciones móviles por el tema de costes de conectividad en itinerancia son bastante renuentes a la hora de descargarse este tipo de información. En la oficina de turismo se ha dispuesto de un equipo Bluetooth que en un radio de 50 metros detecta todos los móviles que tengan el Bluetooth activado y les envía un mensaje para descargarse gratuitamente la aplicación. Esto hace que, independientemente de que la oficina esté abierta, cerrada, haya folletos, no se haya podido actualizar la última información, a través de la aplicación, que siempre va a estar actualizada por el Departamento de Turismo del Ayuntamiento del Franco, el visitante disponga de la máxima información posible. Por otro lado, se ha desarrollado una estrategia de códigos QR para que cualquier soporte plano que realice el Ayuntamiento del Franco lleve inscrito ese código QR. También se ha colgado la aplicación en la web del Ayuntamiento del Franco y se pretende colgarla en todos los hoteles, restaurantes y los recursos turísticos que tiene el municipio. Por otro lado, también se ha desarrollado una estrategia de SMS, de tal forma que cualquiera que haya descargado su aplicación, cuando vuelva a su lugar de origen, puede enviar la aplicación a otro usuario mediante un SMS, con lo cual está capilarizando toda la información turística del Ayuntamiento del Franco. El servicio de gestión de esta herramienta que ha hecho el Ayuntamiento del Franco le ha permitido conseguir un patrocinador y al Ayuntamiento del Franco esta aplicación le ha salido a coste cero, porque está patrocinada. Eso era lo que iba a preguntar. ¿Cuánto dinero cuesta, sea quien sea quien lo pague, el poner en marcha una iniciativa de estas características? Una aplicación como la que tiene el Ayuntamiento del Franco, con este despliegue que les he indicado de distribución, tiene un coste de 5.900 euros. Como le he dicho, en este caso al Ayuntamiento del Franco, al estar patrocinada, no le ha costado nada, ni la plataforma, ni el uso, ni siquiera las actualizaciones, porque van a estar hechas por el personal del Ayuntamiento del Franco. ¿Por cuánto tiempo va a estar vigente para el Ayuntamiento del Franco esta aplicación? ¿Tiene que renovarse anualmente o cómo funciona? Se ha firmado un acuerdo de patrocinio en un principio de 18 meses y que es renovable hasta un máximo de cuatro años, que entendemos que es la vida tecnológica de una aplicación de este tipo. Más allá de ese tiempo, entendemos que entramos en el grado de obsolescencia y no sería normal firmar nada que pudiera mantenerlo, porque habrá nuevas evoluciones y habrá nuevos servicios. ¿A partir de qué cifra de visitas, por decirlo así, se considera que la aplicación es exitosa para el municipio del Franco? Personalmente ya tengo una experiencia de cinco años haciendo este tipo de aplicaciones en Asturias. Tenemos aplicaciones que tienen 1.000, 2.000, 3.000 descargas en verano y luego otras aplicaciones que no pasan de 150. Está claro que cuando llega el invierno el número de descargas baja, pero esto es lo que hace interesante la aplicación. Cuando un municipio o una comarca no tiene recursos para tener abiertas las oficinas de turismo ni para generar folletos, esta aplicación, que tiene un coste a cero, le permite seguir distribuyendo toda la información y todos los recursos plenamente actualizados a lo largo del año. Es decir, permite optimizar todos esos recursos y hacerlos llegar por un canal como es el de los móviles, que hoy en día cualquier turista tiene un móvil. Se presenta oficialmente hoy miércoles. ¿Cuándo se puede empezar a descargar? Ya vamos en pruebas piloto desde el mes de junio. De hecho, a lo largo del mes de junio, como por el Franco pasa una parte del Camino de Santiago, hemos detectado que muchos de esos usuarios se lo han bajado. De hecho, tenemos las estadísticas ya a disposición del Ayuntamiento que durante el mes de junio se lo han descargado 202 visitantes, principalmente peregrinos del Camino de Santiago. En un primer lugar, se puso como experiencia piloto hasta que se validaran todos los contenidos, no solo por parte del Ayuntamiento, sino de que los recursos que publicitaban los hosteleros, los restauradores, estuvieran correctamente, su dirección de correo electrónico, sus coordenadas, todo lo que ellos consideraran oportuno. Ahora ya nos han dado ese visto bueno en cuanto a que la información es la correcta, que cada uno considera que debe estar publicitada y ahora ya a partir de hoy se puede descargar sin ningún problema.